Que hoy se fueron a trabajar hasta la Magdalena Morelos Hasta allá se van saludos y señores Así que damas y caballeros, continuamos en esta noche para que toda la gente siga bailando, siga gozando en esta noche Así que damas y caballeros, este tema que se lo voy a dedicar a todas las chicas guapas que ya nos acompañan, en esta noche Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Y dice Hasta la mesita del sabor Organización Bambi Locos El Barrio 18 Ahora está llamando miel El Barrio Mascotrizado El mismo cuento otra vez Para sonido magia La mamá me extraña, me quiere volver a ver Y le voy a responder Y para famoso Para dejarte Rambi Oye, siempre con quien No me llames más No me escribas más No vengas a joder Para Ya no soy Organización Tom Tom Traviesos forever Hasta el ranchito del sabor No vengas Porque la vida es muy corta Y a tu no me importas Y sus traviesos forever Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV El mismo cuento otra vez El mismo cuento otra vez De que me ama Me extraña Esta noche para un miguelón A ver Toda la gente Toda la gente de la conchita Que a responder Para dejar Toda la gente Que ya nos acompañe Bienvenidos Buenas noches No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque ya no soy El mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Y dice Porque Conocidos en el cielo Conocidos en el mar Conocidos en las caminas San Presente Organización más conocida Organización Bambi Locos A esta hora Barrio 18 La mesita del sabor El mismo cuento otra vez Los números Por el barrio Amame Extrañame Para ese A ver Para el chifu Y le voy a responder Para Armando Mix Para dejarte Para Lonchiloy Que Ese misterioso No me llames más No me Rambito Mix Oye Siempre con quien Joder Porque ya no soy El mismo tonto Ahí está para No me llames más Sonido Bambino No me escribas Sonido Kumbala No vengas Sonido Vulcano Eh Sonido Porque la vida Azteca No me importa Sonido Yamaya Sonido Láser La frecuencia Boricua Policius Monroy La voz Perroda De lado a lado Sin esquina De fronter De fronteras Ahora La calidad solidera Organización Mami Locos Se llame Barrio 18 No me El barrio más cotizado No ve Sajo Ese coche Peche Por Julián Maroto Luis Mundo El derrote Se llame Adentro Enano Gribas Armando Mix No ve Ese cuqui Será lo No ve Para el Popelas Porque Mi compadre Aaron Tú no me importa Oigo un sonido Sonido Magia Impactante De fronteras De fronteras De fronteras De fronteras De fronteras Sonido Magia Para urbanización Mami Locos Santa Rita la cuesta No me escribas más No vengas a joder Porque ¿Qué dices? Es un mismo tonto No me llames más No me escribas No importa lo que diga la gente No vengas a joder Somos y seremos Porque la vida es muy Únicos y originales No me importa Mini traviesos Con Ebe No Para mi carnalito Más El marro No me escribas Para el tino cama No ve Paolito Mix Joder Para el chango ¿Por qué? Para el cabezón Mundo Ese negro No me llames El 3 o J No No podía faltar Más Mi carnalito Estás a joder El tú Es muy coreta Mi carnalito Teo La zona Sonido Magia Sonido Magia No 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 No